Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Día, reducida está mi vida de esperarte Recogido está mi mundo por desearte En el fondo muy adentro en mi interior Y hoy yo te observo buena estrella Todas pera llenas mi amor para darte Los anhelos que me has dado hoy se esparcen En el universo entero por amor Ay, 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 ay Significativa la mala que tú me enciendes Por amor yo solo estoy parado aquí por hoy Solo buscando una razón Para robarte el corazón Que si el tiempo es suficiente Que si el año no ha acabado Hoy con la pasión Con todo aquello que yo siempre te he guardado Con todo amor Aquí en el fondo en mi cajón Más Quisiera más de ti y un poco más Los días van pasando y más te amo La llama que nos quema crece más Y un salario de momento al tiempo Amor, ay, amor Con emoción Vuelvo y te canto que te extraño corazón De oro, amor Lo quiero yo Vuelvo y te canto y te regalo esta canción Significativa la mala que tú me enciendes Por amor yo solo estoy parado aquí por hoy Solo buscando una razón Para robarte el corazón Que si el tiempo es suficiente Que si el año no ha acabado Hoy con la pasión Con todo aquello que yo siempre te he guardado Amor Aquí en el fondo en mi cajón Más Quisiera más de ti y un poco más Los días van pasando y más te amo La llama que nos quema crece más Yo soy ya de momento al tiempo Llama que me llama, que me pasa, que te me haces falta Que la vida me corrala cuando yo te la doy Saber que yo no tengo ni me raya el alma Por amor Yo les callo como siempre A mí me duele, me instala la calma Mientes veces que me cortan, que me desbaratan Que no saben cómo verse para darle Llama al corazón Amor Ay, amor Con emoción Vuelvo y te canto que te extraño Corazón De oro Amor Lo quiero Yo Vuelvo y te canto y te regalo esta canción Con emoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.